CERCA DE TI Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh mi Dios, me rindo CERCA DE TI Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh mi Dios, me rindo Oh mi Dios, me rindo hoy Oh mi Dios, me rindo hoy Centro a sobrested Buscamos tu rostro de mí Buscamos tu rostro de mi CERCA DE TI CERCA DE TI CERCUITO Gracias por ver el video